Todas las mañanas naciendo y sintiéndome fuerte En un estado de conciencia pura, fruto de la inspiración Elevándome hacia el cielo, alma libre Percibiendo el aire de tus caricias Prolongando mis días y estaciones climáticas Con visión positiva de un ser Prolongando mis días y estaciones climáticas Con visión positiva de un ser Extrañándote, sintiéndote conmigo Que a mi lado no paré nunca de pensar en ti De recordarte solamente te tengo en mi mente No estás aquí al lado mío Para mirarte y abrazarte, besarte y mimarte Esos ojos que me han llamado a la luz De la inspiración divina De un ser, de un ser como tú Un ser amado tan hermoso como tú Un ser tan divino como tú Prolongando mis días y estaciones climáticas Condición positiva de un ser Prolongando mis días y estaciones climáticas Condición positiva de un ser Prolongando mis días y estaciones climáticas Todas las mañanas naciendo y sintiéndome fuerte En un estado de conciencia pura Fruto de la inspiración Elevándome hacia el cielo, alma libre Percibiendo el aire de tus caricias Prolongando mis días y estaciones climáticas Condición positiva de un ser Prolongando mis días y estaciones climáticas Condición positiva de un ser Prolongando mis días y estaciones climáticas CC por Antarctica Films Argentina